¿Qué tal? Bueno, hoy estoy haciendo un pequeño recorrido de una ciudad que se llama Mannheim hacia mi ciudad en la que estoy viviendo ahora, que es Heidelberg. Son aproximadamente 30 kilómetros, es un recorrido muy rico, a un lado del río Neckar. Lo pueden ver aquí. El asunto es que han caído lluvias muy fuertes últimamente y el río se ha comido buena parte del camino. Pueden ver aquí, hasta acá llegaba más o menos el nivel del agua. Bueno, la verdad es que las fotografías de esos unos días están impresionantes. También, bueno, se puede ver un poco por ahí de destrucción, un poco fuerte el asunto. Pero bueno, el día está muy bien hoy, debe haber unos 20 grados centígrados y ya llevo unos 10, 15 kilómetros recorridos más o menos. Entonces, bueno, pues nada, nada más esperar que no caigan lluvias muy fuertes. Ahora ha caído por momentos un poco, pero nada, nada intenso. Y bueno, llegar a la casa en un ratito. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.